El catenfe de sol se durmió en el barco así y luego despertó en una granja con gallos y patitos cantando así Y ahora cada día habla y canta y dice así Y hace tan bien, vale así Será un gallo o un pirata? Pues yo no lo sé Oiga sí, oiga no Yo quisiera adivinar Y hacer tan bien, vale así ¡Qué divertido! Cua, 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 cua 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 cu Gracias.